Hola amigos, mi nombre es Rosita García, hoy en su espacio Ideas que Innovan los vamos a acompañar con un proyecto que sé que es muy utilitario para todos ustedes en su casa, tanto chicos como para grandes pueden hacerlo, así que vamos por nuestros materiales y volvemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! Nosotros trabajemos con nuestros hijos, incluso para grandes, vamos a trabajar los sombreros, gorros y otras formas que nosotros podemos decorar cada espacio de nuestra ocasión. Para este caso vamos a trabajar un gorro de superhéroes, para niños o para grandes. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a empezar a saber cómo trabajamos nuestras medidas. Vamos a buscar para niños, vamos a trabajar una circunferencia de 18 a 20 centímetros cuando son niños menores de 5 años, de 20 a 22 centímetros cuando son niños más o menos de los 10 a los 12 años. Y vamos a trabajar para grandes una circunferencia de 23 a 24 centímetros para adulto. Y vamos a dejar un ancho de ala de más o menos, en este caso, 7 centímetros, pero este ala nosotros podemos variarla. Si queremos un ejemplo, si es un para adulto, podemos incluso llevarla hasta los 20 centímetros para que quede un ala con mucho más movimiento. En este caso vamos a trabajarlo para un niño, vamos a trabajar nuestra circunferencia. Esta circunferencia va a ser la misma que vamos a trabajar para la tapa. Lo que nosotros retiramos de acá es la tapa de nuestro sombrero. Entonces no vamos a desperdiciar nada de nuestro material. Cuando estamos trabajando este, vamos a hacer, vamos a tomar, Primero, vamos a hacer una línea de pegante en la parte superior de nuestra tira. En este caso estamos trabajando un alto de 20 centímetros. Vamos a utilizar nuestro pegante de doble contacto y vamos a aplicarlo en los dos extremos de nuestra tira. Evitando que nos vayan a quedar grumos o nos vayan a quedar excesos. Siempre debemos esparcir muy bien el pegante para cuando el seque sea mucho más fácil el secado. Vamos a aplicar también en el borde de nuestra circunferencia pequeña. Aplicando por todo el borde. Recuerde que para que el pegante y los pegues queden muy bien hechos, vamos a dejarlo secar de 5 a 10 minutos buscando que el pegante en el foamy se vea totalmente opaco. Este es un punto donde podemos saber que el pegante ya ha secado y podemos trabajar toda la parte de pegues. En la parte del ala del sombrero vamos a aplicar el pegante en la parte interna de nuestra circunferencia. Este es un proyecto muy sencillo si ustedes le quieren dar color podemos trabajarlo con acrílicos podemos darle sombra con luces o por qué no trabajarlo todo en un foamy escarchado para darle más brillo todo de acuerdo también a donde va dirigido si es una piñata para nuestros hijos podemos hacerlo con escarchados podemos hacerlo con un foamy más grueso y podemos trabajar diferentes héroes en nuestro sombrero que es lo que vamos a caracterizar nuestro sombrero el color y el escudo que lleva cada uno. Cuando ya tenemos seco la parte del pegante voy a dar la vuelta y en la parte inferior voy a trabajar el mismo pegue desaplicamos pegante a todo el borde y vamos a dejar secar. Cuando nosotros ya tenemos esto ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? voy a trabajar un pegue frente a frente vamos a hacer esto tomamos de esta forma y ahora vamos a trabajar nuestra circunferencia pequeña la voy a trabajar con el pegante que tiene en la parte interna y vamos a hacer lo mismo un pegue borde a borde ok 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 Y ya está. Buscando que nos quede bien pegadito. Y ahora vamos a pegarlo por este lado. ¿Cómo hacemos? Vamos simplemente a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a poner nuestra ala y vamos a ir... Pegando bien, bien al bordecito de nuestro sombrerito. Pegando bien, ya tenemos armado nuestro sombrero como tal. Ahora vamos a ir a la parte de decoración. Como en este caso estamos trabajando superhéroes, vamos a buscar que nos quede... Vamos a buscar la parte del pegue que nos quede en la parte de atrás. Vamos a armar nuestro escudo. En este caso vamos a trabajar el foaming. Vamos a trabajar una circunferencia dejando entre una y otra un espacio de más o menos un centímetro de borde. Vamos a hacerlo en tres colores, que son los colores... Siempre vamos a buscar los colores que caracterizan cada uno de nuestros personajes. Recuerden que este es un pegamento de doble contacto. Cuando él no ha secado, tiende a hacer esto el foaming, que empieza a levantarse. Entonces no nos asustemos, sino simplemente vamos a dejar que él seque un momento y volvemos a hacerle presión. Y la presión va a hacer que nuestro material quede totalmente bien pegadito. Y vamos a ayudarle a dar una forma así, antes de que quede totalmente pegado. Para poder aplicarle el pegante. Y lo vamos a ubicar en la parte frontal de nuestro sombrero y le vamos a hacer presión. Vamos a dejarlo que él vaya secando. A medida que él va secando, le vamos a ir haciendo presión, siempre teniendo en cuenta que le vamos a ir dando la forma circular de nuestro sombrero. Para que no me vaya a quedar esa parte adelante totalmente plana. Buscando, dándole la forma que nosotros queremos. Y vamos a decorarlo. Al borde. En este caso, el Capitán América tiene como unas alitas a los bordes en su máscara. De esta misma forma, vamos a trabajarlo en nuestro sombrero. Mientras él va secando, vamos haciéndole la presión para que no se vaya a desarmar. Ya después de seco, él no se nos va a soltar. Y de esta manera, hemos finalizado un sombrero para una fiesta infantil. O por qué no, para una fiesta de adultos. Entonces, cualquier idea también las pueden bajar por internet. Los invito a todos ustedes también que participen con Call Revistas. Los números están apareciendo en pantalla para que ustedes puedan participar en una hermosa rifa de una ancheta con todos los números de las revistas. Y también tenemos kits y otros productos. También recuerden poder mirar todos los videos en nuestra fanpage Arte y Diseño Fomi. Y pueden ustedes también participar en la rifa de estos hermosos productos. Hasta una nueva oportunidad. Los acompaño hasta este momento. Espero sea de su agrado y nos veremos muy pronto. Chao. Chao.